De la pasión de trapitos, el fútbol en la justa de saber. ¿En qué curso estás? Voy a entrar a primero. Recién va a entrar a primero. Muy bien. Chicos, le vamos a dar un aplauso a Manuelita, fuerte. Muy bien. ¿Tu nombre? Javier Guerra Villasuel. Javier Guerra Villasuel. ¿Cuántos años, Javier? Siete. Siete años. ¿Has pasado qué curso? A tercero voy a pasar al año. Muy bien. ¿Qué es esa medalla? ¿De qué medalla has ganado? Cuéntanos. ¿De qué campeonato es? Del 2010. ¿Del 2010? ¿Y eran campeones? No, subcampeones. Subcampeones. Muy bien. ¿Ese trofeo es de esa ocasión? No, es del 2011. De este año. Muy bien. ¿De qué puesto juegas? ¿Qué número? Diez. Diez. O sea, que eres goleador. Sí, medio campo, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es tu jugador favorito en el mundo? Messi. Messi. ¿Tú vas a jugar alguna vez como Messi, no? Sí. Sí. Muy bien. Buenas tardes. ¿Tu nombre bien? Armando Iriarte. Armandito Iriarte. ¿Cuántos años, Armando? Siete. Siete años. Muy bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Pasión grande. Esa medalla es de un campeonato que han ganado. Ajá. Muy bien. ¿De qué puesto juegas? De delantero a derecho. ¿De delantero a derecho? Bueno. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Estás feliz cuando iré al fútbol? Sí. ¿Eres un campeón? Sí. ¿Tus jugadores favoritos quiénes son? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Y tu equipo favorito? El Barcelona. El Barça, ¿no? Y lo que ha ganado ayer el Barça, pero fabuloso, fantástico, ¿no? Muy bien, Armandito. Tú cuando seas grande vas a ser un crack de la selección boliviana. Sí. Vas a meter muchos goles. Sí. Sí. Muy bien, gracias. Vamos a conversar con otro crack. Buenas tardes. Buenas tardes. A casa, mi amor. Muy bien. Y anda allá. ¿Ya? ¿Qué te llamas? Dinos tu nombre y tus apellidos. Me llamo Jorge Villarpando. Jorge Villarpando. ¿Cuántos años tienes, Jorge? Seis. Seis años. ¿De qué puesto juegas? De defensor central. Defensa central. Muy bien. ¿Es fácil o difícil jugar fútbol? A ver, cuéntanos. Fácil. Fácil. Fácil es. Eres defensa. ¿Es mejor ser defensa o ser delantero? A ver, ¿cuál es mejor para vos? Defensa. Defensa, ¿no? ¿Y cuál es tu jugador favorito? El Messi, el Ronaldo y el David Villa. El David Villa. Lo que se ha accidentado David Villa. La misión está mal. Es del Barça, pero tiene una fractura de la tibia. Y cinco meses no va a jugar Villa. Imagínense, está lesionado. Tiene micrófono, por favor. Mirando allá, por favor. ¿Qué te llamas? Tu nombre y tus apellidos. Sebastián Guzmán Guevara. Sebastián Guzmán Guevara. Muy bien. ¿De qué puesto juegas Cevitas? Delantero izquierdo. Delantero izquierdo. ¿Tú pateas con los dos pies? Sí. ¿Igual? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te dicen en el trapiz? ¿Qué apodo tienes? Messi. ¿Messi te dice? Muy bien. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Me va a decir Ronaldinho Villa y Ronaldinho. Ronaldinho, Villa también. ¿En qué equipo le gustaría jugar? Cuando seas grande, un crack, un campeón, un campeonísimo, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Barcelona y Argentina. Ah, en la selección argentina. ¿Y no te gustaría jugar en un equipo boliviano también, no? Sí. ¿Pero en el Barça principalmente? Sí. Muy bien. ¿Tú eres goleador? Sí. ¿Y simplemente es goles? Sí, algunas veces. ¿Algunas veces? Lo importante es jugar, ¿no? ¿Estás contento con tu equipo, trapitos? Sí. ¿Vas a todos los entrenamientos? Sí, algunas veces. Es que algunas veces estoy enfermo. Ah, cuando estás enfermito no vas. Muy bien, Cevitas, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con ellos. Entonces, tu nombre y tus apellidos, papito, mirando allá. Soy Ignacio Andrés Escobrangulo. Ya. ¿Y de qué número juegas? Once. Once. ¿Esta medalla de qué campeonato es? Dos medallas tiene él. Sí. Ya. Dos medallas. Muy bien, vamos a mostrar las dos medallas. Qué lindo. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, harto. ¿Qué te dicen en el club? ¿A vos, Nacho o Ignacio? Ignacio. Ignacio, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Has pasado a? A tercero. Uy, qué lindo en el colegio. ¿Y quién es tu jugador favorito? Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Ronaldinho, muy bien. ¿Y cuando seas grande, en qué equipo quisieras jugar? En donde juega Cristiano Ronaldo. Ah, en Real Madrid. Sí. ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Ahí tienes un vecino, amigo. Tu nombre y tus apellidos mirando allá. Tu nombre y tus apellidos, papita. Pablo. Fuerte. Pueblo. Cañita. Pablito. ¿De qué puesto juegas? Volante. 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 Muy bien. Me llamo Lucas Aucedo. Lucas. Muy bien. Lucas, Michelle, ¿de qué juega? ¿Cuáles son sus características, sus virtudes deportivas? Bueno, un rasgo muy importante, que él es de muy corta edad, le queda todavía un año más por repetir la categoría de la categoría sub-siete. Y bueno, tiene unas características de ser un delantero punzante, estar ahí arriba, tiene una condición física envidiable, siempre está en la zona ofensiva, zona defensiva. Es un muchachito que va bien por arriba, busca bien la pelota, tiene una pegada muy potente. Creo que es un muchachito que, sin duda, el próximo año va a estar entre el grupo estelar, que podríamos decir, de nuestras categorías. Nadie mejor que el entrenador, para describir las características o las tipificaciones de un futbolista, pinta crack. Sí, sí, es un tinta crack. Tinta crack, honestamente, Loquitas está causando sensación. En cada entrenamiento, su superación es constante. Creemos que si va a seguir con esa voluntad, ese sacrificio y sobre todo, la responsabilidad de sus entrenamientos y para con sus compañeritos, y sobre todo, que sea un muchachito bien portado en casa, sin duda, los resultados van a venir de sobremanera. Muy bien. Vamos a conocer a otro crack, Talitz, a ver. Tu nombre y tus apellidos, papito. Tamer Alem. Muy bien. ¿De qué juegas? Defensor izquierdo. Defensor izquierdo. ¿Qué tal es defensor izquierdo? Tiene que ser zurdo. Exactamente. ¿Y es zurdo? Es zurdo, es zurdo. Son pocos los muchachitos pequeños que podemos encontrar con las características que Tamer y Sebas Guzmán tienen, porque manejan una pierna, la pierna izquierda, que es un poquito... No habitual. No habitual. Y sin duda, tiene Tamer unas características defensivas muy claras, tiene una potencia en el tronco superior, hace unos saques de banda o saques laterales con bastante potencia. Cracks, tu nombre y tus apellidos. Jair Hudson Chireluna. Jair, tú sabes que Jair es un hombre de un gran crack del fútbol brasileño, ¿no? ¿De qué juegas, Jair? Delantero. Delantero. Y goles y goles tú. ¿Pateas con los dos pies o con derecha o izquierda no más? Derecha. Muy bien. ¿Tu jugador favorito? Messi. Messi. ¿Qué dices de este crack? Jotza es un puntero, punterito derecho, que últimamente, las semanas últimas, ha progresado bastante, lo veo con mucha más confianza dentro de la cancha, siempre encarando, siempre yendo para el frente y la verdad ha habido un avance, un progreso de unos meses atrás, importantes con el pequeño Jair. Muy bien, Jair, un crack. Todos son cracks. Imagínense, yo quisiera ver en 10 años este programa. A ver. Y bueno, ha sido un partido reñido, hemos jugado la final con un grande también, que es el Club Aurora, y bueno, no hay que quitarle mérito al trabajo que también hacen en las categorías inferiores del Club Aurora. Y bueno, ha sido un partido bonito, emocionante, siempre con algunas anécdotas en esta categoría, pero que sin duda lo que importa es la alegría y la satisfacción de que todos los chicos han ido contentos de haber jugado un lindo partido como son las finales, ¿no? Un aplauso para nuestro trofeo tan hermoso, en esta fiesta tan inolvidable que tenemos con trapitos la nueva pasión.